Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Miriam Morales y les doy la bienvenida. Les agradezco su tiempo y el haberse conectado esta noche. Ven en pantalla ustedes, vamos a tener nuestra presentación de Plexus y los productos que representan salud y bienestar y felicidad. Entonces como pueden ver ustedes en pantalla, todos nuestros productos están caracterizados por varias cosas. Son gluten free, son en base a planta, no tienen organismos genéticamente modificados o OGM y son completamente naturales. Entonces voy a hacerles una pequeña presentación. Espero que sea informativa y de su agrado. Plexus comenzó en el 2008. Esta compañía comenzó con el fin de querer ayudar a las personas que sufrían de cuestiones batallando con la azúcar y la insuficiencia de la insulina. Y básicamente un grupo de científicos se reunieron para poder desarrollar estos productos y ayudar a los pacientes en poder bajar el nivel de medicamento que tenían y poder eventualmente estar libre de medicamento. En sus análisis clínicos que estaban desarrollando se dieron cuenta que no solamente mejoró su glucosa, sino que también al mismo tiempo bajaron su nivel de colesterol, bajaron su nivel de presión arterial y muchos de ellos bajaron de peso. Y al darse cuenta de todas estas mejoras en su salud, se dieron cuenta que estos productos no solamente iban a poder ayudar a personas con diagnósticos de glucosa, sino que podían ayudar a personas en su salud en general. Por lo tanto, en el 2008 fue fundada en Arizona. Es una compañía libre de deudas, no tienen deudas, y es la compañía número tres a nivel mundial en ventas directas. Cuenta con médicos y científicos dentro del staff. Todos sus productos, como ya lo mencioné, son en base a planta y minerales. No tienen pesticidas, son libres de gluten, no OGM, y tienen todos los productos exámenes clínicos comprobados. Son hechos en los Estados Unidos. Sin embargo, tenemos filiales en Canadá. Ya tenemos Plexus Canadá y tenemos Plexus Australia. Y este año estamos gozando de tener ahora Plexus en México desde marzo del 2020, lo cual nos agrada que ahora podemos ayudar a nuestra gente de México. En los Estados Unidos tenemos 21 productos. Como pueden ver en la foto, no están todos ahí representados. En México solamente tenemos al día de hoy ocho productos, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante. ¿Cuáles son tus cadenas? Quizás algo de lo que ven ahí en pantalla les suene conocido. Diabetes, artritis, alta presión. Todas estas cuestiones, de alguna u otra manera, tanto nosotros o algún familiar padecemos o han padecido. Entonces, yo entré a la compañía de Plexus porque uno de estos diagnósticos estaba en mi vida. Se presentó hace cinco años y una muy buena amiga me comentó de Plexus, me invitó y me dijo, mira, yo creo que esto te puede servir. ¿Por qué no lo intentas? Pues dije, pues claro, si ella es mi amiga, me va a estar recomendando algo bueno para mi salud. Y sí, fue esa la razón por la que yo comencé. Comencé con un poco de dudas, no les puedo mentir, con un poco de escepticismo. Sin embargo, dije, bueno, no tengo nada que perder, no me van a hacer daño. Incluso los llevé a mi médico y mi doctora me dijo, vio los ingredientes, vio las etiquetas y dijo, todo lo que está aquí es bueno, te va a hacer bien. No le veo absolutamente que algo te vaya a hacer daño. Por lo cual, adelante. Ve y empiézalos a tomar. Entonces, más adelante les puedo compartir exactamente los cambios en mi salud que hicieron, pero fue un buen cambio en mi salud. Y bueno, todas nuestras situaciones en nuestro organismo están relacionadas de una u otra manera a nuestra salud intestinal. La salud intestinal es uno de los tópicos más buscados por esta razón en el internet. El 70 o hasta el 80% de nuestro sistema inmunológico está vinculado al intestino, a la salud intestinal, en donde los médicos actualmente le llaman al intestino el segundo cerebro. ¿Y por qué? Porque ahí está toda la información que va a ir al resto de nuestro organismo. Ahí también están donde están todos nuestros nutrientes se absorben dentro del intestino. Ahora, ¿qué es lo que va a destruir mi intestino? Pues básicamente casi todo. El estilo de vida, el no dormir bien, la azúcar, todos los alimentos que tenemos hoy en día lamentablemente, todos tienen algún nivel de azúcar, unos más que otros, pero hay que estar leyendo etiquetas para ver qué es lo que tiene ahora menos azúcar, porque todo contiene azúcar y nos hace daño. Entonces, los antibióticos, los alimentos procesados, que ya todo viene en caja, congelado, etc. Entonces, todo esto es lo que poco a poco está dañando nuestra salud. Y no me va a dejar mentir mi familia y yo, mi abuelo, mi abuelo Guillermo, él fue un hombre muy saludable, fue un hombre vegetariano y él siempre decía, la salud comienza en el intestino. De ahí porque yo creo tanto en estos productos, porque yo quiero sanar mi intestino, quiero estar bien de salud. Él fue un hombre que vivió hasta los 101 años, entonces tenía razón. Es por eso que quiero compartirles de Slim. Slim y ahorita vamos a hablar, tenemos dos tipos de Slim. Voy a hablarles un poquito más de lo que es Slim HC. HC por sus siglas en inglés, Hunger Control, que traducido es el control del apetito. Y básicamente lo que Slim va a hacer en su cuerpo es que va a nivelar su glucosa, de lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Va a nivelar su glucosa, va a ayudarle a controlar sus antojos, le va a proporcionar energía. Igual tiene las mismas características. Es libre de gluten, es en base a plantas, no tiene azúcares, no sabores artificiales. Al usted diluirlo en un botecito de agua lo va a poner, lo va a agitar y usted se va a tomar esto. Preferentemente se lo va a tomar una media hora en el alimento que va a tomar al día. Una vez al día, no tiene que tomarlo más. Pudiera llegarlo a tomar dos veces al día si gusta, pero es una sola vez al día. Y lo va a tomar a la hora del alimento que esté tomando más pesado. Es decir, si su comida del mediodía es la más pesada, se recomienda que media hora antes de esa comida se tome su Slim. Y se tome en un lapso de no más de 30 minutos. Y entonces ya después puede tomar su alimento. Ahora, les voy a explicar con una pequeña analogía que escuché de una compañera en Plexus. Ella se llama Natalie Johnson. Ella es enfermera. Y ella explicaba de una manera muy didáctica, una analogía de cómo funciona el Slim en nuestro cuerpo. Imagínense ustedes que tienen un pequeño pueblo. Y en ese pueblo, en la calle principal, le vamos a llamar el flujo sanguíneo. Alrededor de la calle hay pequeños establecimientos. Cada establecimiento le vamos a nombrar nuestras células del cuerpo. Imagínese usted que cada establecimiento, cada tienda, tiene una persona al frente en donde cada persona es el portero o es la recepcionista de aquella tienda o establecimiento. Y ellos son los que le dan permiso, ¿verdad?, de poder entrar a cada célula. Cuando usted ingiere un alimento, se convierte en su cuerpo en cierto nivel de azúcar. Y ese azúcar va a entrar en la calle principal del pueblo, ¿sí? Entonces, al portero ver que ahí viene el flujo sanguíneo cargado con información de azúcar, el portero abre aquella puerta. A ese portero le vamos a llamar la insulina. Entonces, la insulina es la responsable de abrir esa puerta de acceso a cada célula. Cuando la insulina no está presente y no está funcionando correctamente, es cuando tenemos el diagnóstico de diabetes. Ahora, hay muchas personas, y yo no soy diabética, que tenemos la funcionalidad de la insulina correctamente. Sin embargo, aunque tengamos la insulina correctamente, hay una deficiencia de cromo. Cromo es aquella llave maestra que va a abrir esa puerta de acceso a cada célula. Entonces, tanto a los pacientes ya diagnosticados con esta enfermedad, lamentablemente, como a las personas que no tengamos ese diagnóstico, siempre es necesario mantener un nivel de glucosa correcto y nivelado. De tal manera que el cromo, el cromo es el ingrediente que va a ayudar a abrir cada célula y entrar el flujo correcto de glucosa a tu célula y hacer el funcionamiento correcto de cada célula. Entonces, me pareció muy interesante escuchar esto. Ahora, el cromo es un mineral que está contenido en los alimentos y ya no tenemos la misma tierra que teníamos hace 100 años, donde todos los alimentos estaban sanos, la tierra estaba fértil, producía bien. Ya no es eso, lamentablemente. Entonces, hay que tenerlo de otra manera, obtener el cromo, ese mineral que nuestro cuerpo está en déficit y que necesita tanto. Voy a compartirles ahora el otro producto que tenemos, que también es fabuloso, es increíble. Los dos me gustan, hacen la misma función, sin embargo, este tiene un prebiótico. Este también le va a ayudar con lo mismo, le va a ayudar a balancear su glucosa, le va a ayudar también a controlar sus antojos dulces, un balance hormonal, ayudar en su control de sueño, va a poder dormir un poco mejor, claridad mental, no va a tener aquella situación de concentración, ¿verdad? Y la energía en picos. Para todas las personas que no tenemos diagnóstico de glucosa, pero sí tenemos picos, niveles de picos de energía durante el día por los alimentos. Entonces, por eso es necesario balancear la glucosa. La glucosa es la clave, la jefa de todo el resto del nivel sanguíneo. Entonces, el Slim MBA, este es otro tipo de Slim porque está adicionado con un prebiótico. A diferencia del HC que pueden ver acá, este va a estar adicionado con una fibra. Y este tiene un prebiótico. Ahora, ¿qué es el prebiótico? El prebiótico es el alimento para la buena bacteria. Todos los seres humanos tenemos buenas bacterias y malas bacterias. Entonces, es como si fuera un fertilizante, como cuando usted va a la tienda y compra un fertilizante para su jardín. De igual manera, usted necesita un buen fertilizante para su jardín de las bacterias buenas porque quiere que lo bueno crezca y se reproduzca, ¿cierto? Entonces, en esto es lo que va a ayudar el prebiótico. Y ahorita vamos a hablar más adelante qué es la bacteria que va a ayudar ese prebiótico a que crezca, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos lo que es el BioCleanse. El BioCleanse es el que tiene magnesio y vitamina C. El BioCleanse va a ayudar a que sea, es como si tuviéramos un baño a diario nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros normalmente tenemos que darnos un baño a diario, ¿verdad? Y el BioCleanse va a ayudar a eso precisamente. Va a ayudar a que nuestro cuerpo esté adicionado con magnesio y va... Todos tenemos, básicamente, todos tenemos que ir una vez al día por lo menos al baño, ¿verdad? Y ya batallemos o no batallemos, el BioCleanse ayuda porque el magnesio va a permitir que podamos sacar todo aquello que está en las paredes del intestino y pueda salir de nuestro cuerpo. Tiene vitamina C, lo cual la vitamina C va también a ayudar a que no sea una descompensación tremenda. Se puede tomar de una a cuatro al día. Entonces, necesitamos que esto lo tengamos siempre en nuestro cuerpo. Entonces, es un buen ingrediente para tenerlo presente en nuestro organismo. Tiene vitamina C, magnesio, bicarbonato de sodio, cáscara de naranja y limón y extracto de membrillo. Entonces, vamos a continuar con nuestro siguiente producto que es el probiótico. El probiótico también lo tenemos en México como el ProBioFit y en Estados Unidos le llamamos el ProBio5. ¿Por qué necesitamos el ProBio? Porque son lactobacilos, son bacterias buenas que van a entrar a nuestro organismo. Puede ser que tu intestino tenga las dos, como dije hace un ratito, ¿verdad? Pero todas estas situaciones que ustedes ven ahí en pantalla, los frecuentes dolores estomacales, antojos dulces, cansancio, ansiedad, problemas de la piel. Todas estas situaciones son a falta de buenas bacterias. Entonces, tu organismo necesita esto para la descompensación de todo aquello. Este probiótico es muy bueno. Les voy a decir dos cosas muy interesantes de este probiótico. Una es que tiene dos enzimas y una enzima se llama la seraptase, que es un agente antiinflamatorio. Ahora están de moda todas las enfermedades, lamentablemente muchas son de cuestión de inflamación. Y también tiene la tirosinasa, que es lo que va a atacar al hongo que tenemos o llamado cándida también que tenemos en nuestro organismo. Entonces, es muy interesante ver cómo nuestro probiótico está adicionado con esto. Cuando yo escuché por primera vez la ciencia que está detrás de la compañía de plexos, de verdad que ponen mucho interés en el estudio detallado de cómo hacer el probiótico. Hay muchos probióticos en el mercado y van a decir, bueno, pues sí hay muchos y muy buenos. Incluso están los carísimos que tienen que refrigerarse. Y cuando el doctor de plexos explicó la ciencia detrás, me cautivó su explicación. Básicamente se las digo rápido. Lo que hace plexos es que toman los lactobacilos, los deshidratan, los congelan y los encapsulan. De tal manera que cuando el probiótico va a entrar a tu organismo, llega directamente a tu intestino y está activo. Está vivo y el 100% de ellos van a trabajar en tu organismo. A diferencia de otros probióticos que lamentablemente están en refrigeración, son muy caros. Y el sentido común es que mi cuerpo tiene una temperatura naturalmente de 37, 38 grados interna, ¿cierto? Entonces, cuando uno toma el probiótico y lo introduce al cuerpo, antes de que llegue a tu intestino, tú ya mataste básicamente un 40, un 50% de la cuenta bacteriológica buena. Por lo tanto, estás tomando la mitad de tu probiótico y eso no tiene caso que estés haciendo, ¿sí? Entonces, esa explicación me cautivó. Entonces, resumiendo, tenemos lo que es el sistema TriPlex. ¿Por qué TriPlex? Porque son tres productos. Es el corazón de la empresa, es el Slim, es el BioCleanse, ¿verdad? En inglés o el VitalCleanse en español. Y el ProBioFat o el ProBioFit. Estos tres van a ayudar a los tres problemas más grandes dentro de la salud de las personas, que son el control de la glucosa, la inflamación y las toxinas. Estos tres son básicos para que se mantenga un cuerpo en armonía, un cuerpo funcionando correctamente. Ya hablamos de que es necesario quitar las bacterias, es necesario sacarlas de nuestro cuerpo. Y estos tres funcionan juntos. Es como si fueran unos hermanos que trabajan como una gran familia, ¿no? En tu cuerpo. Ahora va a tomar tiempo. La situación de nuestro cuerpo no salió de la noche a la mañana, como decimos, ¿verdad? Entonces, de tal manera que va a tomar, no sé, de 60 a 90 días. Yo les puedo confesar que a mí yo me tardé unos cuatro meses, tres a cuatro meses de de verdad empezarme a sentir bien. Otro factor importante es que sepamos que esto es una herramienta. Esto no va a poder ser, no es algo mágico. Nosotros tenemos que tomar la decisión de salud, de hacer los cambios necesarios. Yo tengo que comer correctamente, tengo que hacer mi ejercicio, tengo que tomar mi agua al día. Y se recomienda que te tomes la mitad de tu peso en onzas diarias, ¿sí? Entonces, después les puedo mandar una grafiquita para que vean cuál es la cantidad correcta a tomar al día según tu peso. Pero es importante que podamos llevar todo esto, ¿para qué? Para que de verdad Plexus funcione. Porque yo no puedo llevar el mismo sistema de vida que he llevado por años y querer que Plexus me funcione. Oye, no me funciona, ¿has hecho cambios? No, pues no, es necesario el poder cambiar el estilo de vida y Plexus va a estar ahí para acompañarte en esos cambios que quieres hacer en tu salud. El siguiente producto que les quiero presentar esta noche es el Active. Y aquí tengo el sobrecito de Active, lo pueden ver por ahí en pantalla. El Active va a ser dirigido especialmente a las personas que quieren y les gusta tener una vida activa. Principalmente puede ser para deportistas, pero también puede, yo lo tomo, también puede ser para amas de casa, personas que trabajan en una vida muy acelerada, subiendo, bajando, haciendo situaciones de sus compromisos a diario, ¿no? Entonces va a ayudar a un incremento en el oxígeno, enfoque mental, no va a haber picos en la energía. Y a diferencia de unas bebidas de energía que usted puede conseguir en la tienda, que están cargadas con azúcar y que tienen muchas calorías, el Active solamente tiene 3 gramos de azúcar y tiene 25 calorías, por lo cual es una bebida muy suave, muy ligera, muy fresca de poder tomar, sabiendo que esto le va a ayudar a su organismo. Entonces les puedo explicar que un ingrediente muy interesante que tiene el Active es el antioxidante. Los antioxidantes nos ayudan a quitar los radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Pues va a ser todo lo que tenemos en exceso, que es el azúcar, ya otra vez mencionando el azúcar, ¿verdad? La comida frita, todo lo procesado, el alcohol, los cigarrillos, todas estas cuestiones que van a hacernos daño a nosotros, a nuestro organismo. Los antioxidantes van a venir a ayudar con ello. Imagínese usted entonces al tener usted su flujo sanguíneo y al tener todas estas situaciones que afectan a su salud, nuestra sangre se comprime, ¿sí? Se hace más cerrado aquel flujo. Por eso cuando uno come una comida frita, inmediatamente se siente una pesadez, se siente un cansancio. De tal manera que este ingrediente que está activo en Active, que se llama la nitroxilina, va a ayudar a que tu flujo sanguíneo se abra. De tal manera que entonces tú empiezas a tener ganas de estar más activo, tienes lucidez en tu mente, puedes estar fresco, ¿verdad? Este ingrediente es impresionante de cómo funciona en nuestro cuerpo. Los ingredientes que tiene es extracto de té verde, extracto de hierba mate, tiene cúrcuma, que es increíble para la inflamación también, cereza, arándano, brócoli, kale, que es como una lechuga, y el extracto de betabel. Por lo cual, vuelvo y repito, los mismos ingredientes, todos naturales, todos buenos para nosotros. Por último, quiero presentarles esta noche lo que es nuestras bebidas de malteada de leche de suero. Entonces, estas malteadas en México tenemos la lean y la esbelte. Aquí en los Estados Unidos contamos con la versión vegetariana, que esperemos que muy pronto en México la tengamos también. Pero tenemos lo que es el gluten free en estas malteadas. También son adicionadas con azúcar de coco y todos son con agentes genéticamente modificados. Entonces, son malteadas muy ricas. Yo las tomo con fruta, en la licuadora, etcétera. Es una manera de poder tener un alimento sustituto a cualquier hora del día. Y bueno, para terminar mi presentación, les quiero decir que Plexus es la compañía de salud y felicidad. ¿Por qué de salud? Porque todos estos productos que hemos hablado van a traerle salud, van a limpiar su cuerpo de dentro hacia afuera. Y al mismo tiempo, al uno tener salud, va a gozar de felicidad y se va a sentir bien. Espero que esta presentación sea de su agrado. Muchas gracias y estoy para servirles.